La alta ola de violencia azota a la zona 8. Esto mueve a las autoridades a crear trabajos articulados para contrarrestar la violencia. Aquí tenemos a Guayaquil, siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo. En lo que va del 2023, la cifra aborde a los 2.000 homicidios solo en la zona 8, que comprenden los cantones de Durán, San Boronón y Guayaquil. A todo esto se suman los casos de intimidación que sufren centenares de comerciantes obligados a pagar la famosa vacuna. Esta situación hizo que los alcaldes de Guayaquil y San Boronón firmaran un acuerdo institucional para coordinar acciones de vigilancia y controles a nivel de las dos ciudades. En el convenio que estamos firmando va a seguir la inteligencia atrás de cualquier acto delictivo. Eso va a permitir prevención a las violencias, también reacción inmediata. Voceros de la Municipalidad de Durán le dijeron a la defensa que hubo acercamientos entre el alcalde Luis Chonillo y Aquiles Álvarez, por lo que queda abierta la posibilidad de ampliar la unidad que entra en los municipios. Ejercemos un plan que en San Boronón ha venido dando resultados y que se va a hacer más grande ahora que vamos a trabajar de la mano con Guayaquil. ¿Pero qué resultados arrojaría este convenio? Considerando que la falta de infraestructura y el déficit de uniformados cada día son mayores. Consultamos al analista en seguridad, Luis de Guzmán, y esto fue lo que nos contó. Entonces es importante justamente que hayan mostrado la voluntad y más aún de juntar esfuerzos. Ahora, es importante revisar ese convenio de qué se trata, qué tipo de ayuda, de qué forma van a aportar cada uno de los cabildos, qué tipo de ejercicio activo en la práctica, si es solamente con temas administrativos, si es además con temas tácticos, si es de apoyo a la institución policial. Creo que algo señalaban, que gran parte de este convenio es juntar las dos entidades que tienen ellos, bueno, aquí en Guayaquil, por parte de la Corporación de Seguridad Ciudadana, el equipo de cámaras de vigilancia, como asimismo el sistema de videovigilancia y de seguridad que tiene en San Borondón. Pero sobre esto quiero señalar algo que es importante. Mira, el asunto de las cámaras es bueno, pero en tanto y cuánto tienes tú la capacidad de respuesta y de reacción. Y no solamente de respuesta y de reacción, sino además también que tengas un estudio de anticipación, en donde los actos delitivos probablemente estudiados o planificados se pueden evitar. Porque si no, el ejercicio del funcionamiento de estas cámaras queda únicamente para, quizás, quizás, en el mejor de los casos, la trazabilidad del cometimiento de un delito. Y si no, solamente queda para el post-delito y quizás ayudar algo en la investigación. El alcalde Aquiles Álvarez indicó en una rueda de prensa que este convenio permite la sincronización de ambas ciudades al momento de presentarse un hecho violento y esto permitirá de manera efectiva atrapar a los delincuentes. Cuando la inteligencia de seguridad de San Brondón esté siguiendo algún ladrón, algún carro que pase un puente y se pierda la comunicación, con el convenio que estamos firmando, va a seguir la inteligencia atrás de cualquier acto delictivo. Sin embargo, mientras los alcaldes unifican la gestión, por otro lado tenemos a grupos delictivos organizados enviándole carta al presidente, mostrando su preocupación ante los niveles de inseguridad y hasta aseguraron que quieren ser parte de la solución y quieren combatir la delincuencia. Primero que nada yo pienso que el Estado, representado por el gobierno, y el gobierno representado por el Ejecutivo y el Ejecutivo ejercido directamente por el presidente de la República, no puede dejarse llevar a una situación en donde el Estado y el gobierno sean mermados en su poder coercitivo y más aún llevado hacia una actitud o actividad incluso en donde los lleve hacia el margen de la ley. Qué irónico todo esto, ¿verdad? ¿Y tú qué piensas? Déjanos aquí tu comentario dando tu opinión. Recuerda, somos La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!